Siberia. Los Alpes franceses. Un cortejo fúnebre de muñecos mecánicos me conduce a lo que huelo que va a ser una aventura difícil y arriesgada. ¿Quién puede decir que una simple compraventa de una empresa en quiebra puede complicarse hasta límites insospechados? Me llamo Kate Walker. Soy abogada especialista en transacciones comerciales y esta es mi historia.